Bienvenidos todos descendientes de Galileo, en esta oportunidad vamos a trabajar de manera rápida y sencilla como realizar conversión de unidades físicas compuestas, aplicando los factores de conversión, así que vamos con todo Esto es Física en Acción Primero que todo vamos a aclarar cuando aplicar conversión de unidades compuestas y el nombre lo está diciendo todo, se denominan compuesta porque están conformadas por dos magnitudes fundamentales en este caso vemos un ejemplo de velocidad, kilómetros por hora, nos damos cuenta que está compuesta por la magnitud fundamental que es la longitud y la magnitud fundamental que es el tiempo, ¿listo? Entonces en este tipo de ejercicio siempre vamos a tener que aplicar dos o más factores de conversión Vamos a hacer ejemplos de velocidad, de densidad, de velocidad angular, de aceleración, ¿cierto? Es recomendable, si quieres te voy a dejar un videito por acá donde explico conversión de unidades básicas y después venimos acá, te vas a dar cuenta cómo va a quedar todo realmente mucho más claro porque compuestas es básicamente hacer varias unidades básicas al mismo tiempo Así que vamos de una Vamos a empezar con un primer ejercicio asociado a unidades de velocidad Vamos a convertir 80 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿listo? Y lo primero que vamos a hacer es efectivamente escribir mi dato, 80 kilómetros por hora Te recomiendo que escribas una fracción donde se note claramente el numerador y el denominador A partir de ahí vamos a escribir o a multiplicar de manera sucesiva los diferentes factores de conversión Como es una conversión de unidad compuesta vamos a utilizar las dos, longitud y tiempo El orden en que aplique los factores de conversión es irrelevante Si tú quieres puedes aplicar primero el de longitud o el de tiempo A la final como todo esto se está multiplicando va a dar la misma respuesta, ¿ok? Yo voy a convertir primero los kilómetros a metros Entonces, como ya yo me di cuenta que kilómetros está en el numerador Entonces ahora me toca escribir kilómetros en el denominador Y yo sé de antemano que un kilómetro, mi factor de conversión me lo está diciendo Un kilómetro equivale a mil metros Estos datos tú los vas a ir familiarizando Aprendiendo de tanto realizar ejercicio, ¿cierto? Un kilómetro equivale entonces a mil metros ¿Para qué lo escribo en el denominador? Recuerda para que se puedan simplificar Una vez que ya convertí la longitud Me toca ahora el tiempo, ¿cierto? Tengo ahora que convertir horas a segundos Entonces mi factor de conversión que me relaciona a esto Me dice que una hora equivale a tres mil seiscientos segundos Como yo tengo horas en el denominador Ahora me toca escribir hora en el numerador Recuerda siempre en posiciones contrarias para que se puedan cancelar Una hora entonces equivale a tres mil seiscientos segundos ¿Listo? Y a partir de aquí pues es cuestión de simplificar unidades Kilómetros se va con kilómetros Horas se van con horas ¿Cierto? Y como te puedes dar cuenta ¿En qué me van a quedar la solución? En metros por segundos ¿Listo? Que son las unidades que a la final yo necesito, ¿cierto? Que son las que quiero Y a partir de aquí es cuestión de aplicar un poquito de calculadora 80 por mil por uno Todo eso entre tres mil seiscientos Recuerda es una multiplicación de fracciones Y eso me va a dar un resultado de 22.2 metros por segundo ¿Listo? Y esa va a ser toda mi solución Si quieres profundizar un poquito más en unidades de velocidad Es decir, convertir kilómetros por hora a metros por segundo O de metros por segundo a kilómetros por hora O a millas por hora Te invito entonces a que veas por acá un vídeo en el cual profundizo Y hago más ejercicios solamente de velocidad ¿Ok? Vamos ahora con un segundo ejercicio Y vamos a trabajar esta vez con unidades de densidad Sabemos que la densidad en el sistema internacional Se mide en kilogramos por metro cúbico Entonces la idea es convertir 55 kilogramos metro cúbico A gramos por mililitro ¿Listo? Y lo primero que vamos a hacer como siempre Es escribir nuestro dato ¿Cierto? 55 kilogramos sobre metro cúbico Y a partir de aquí Empezar a escribir nuestros diferentes factores de conversión Vamos a utilizar factores de conversión de masa Que ya lo tengo por acá Y de volumen Que en este caso es metro cúbico Que ya lo tengo también por acá Como te dije Estos datos tú los vas a ir familiarizando Yo sé de antemano Por ejemplo voy a empezar con unidades de masa Yo sé de antemano entonces Que un kilogramos equivale a mil gramos Recuerda que yo voy a pasar de kilogramo a gramo Entonces mi factor de conversión va a ser este Y cuidadosamente lo voy a escribir Recuerda que siempre lo vamos a escribir En posiciones contrarias De tal manera que kilogramo con kilogramo se pueda cancelar Entonces yo sé que un kilogramo equivale a mil gramos ¿Listo? Y a partir de ahí Entonces ahora me falta convertir los metros cúbicos a mililitros ¿Cierto? Y yo sé que un metro cúbico equivale a un millón de mililitros Pero cuidadosamente lo tengo que escribir Porque como metro cúbico está aquí en el denominador Ahora me toca escribirlo en la posición contraria Es decir en el numerador ¿Cierto? Es decir que un metro cúbico equivale a Un millón Dos tres Uno dos tres De mililitros ¿Listo? Y a partir de ahí ya es cuestión de Aplicar un poquito la calculadora Vamos a verificar que las unidades estén correctas Mira Kilogramo en el numerador Kilogramo en el denominador se simplifican Metro cúbico en el denominador Y metro cúbico en el numerador se simplifican Y como te puedes dar cuenta Entonces ahora mira Mi respuesta va a quedar en gramos Por mililitro ¿Cierto? Que es la unidad que realmente yo quiero Entonces aplicando por acá Un poquito de calculadora Me doy cuenta que esto me va a dar 55 por mil Y todo eso entre un millón Míralo por acá en la calculadora Me va a dar un valor de 0,055 gramos por mililitro ¿Listo? Y esa va a ser mi solución Ahora bien Si quieres profundizar un poquito más En conversión de unidades de densidad Te voy a dejar un videito por acá En el cual te explico Cómo convertir gramos por centímetro cúbico Kilogramo por litro La densidad de la sangre La densidad del agua Entre otros ¿Listo? Vamos ahora con un ejercicio De velocidad angular En este caso vamos a convertir 120 revoluciones por minuto A radianes por segundo Y traigo a contexto Este ejercicio por una sencilla razón Las revoluciones por minuto Es muy común verlas Por ejemplo en los motores De los automóviles Cuando están girando ¿Cierto? Los motores de las licuadoras O inclusive en la cadencia De los ciclistas Entonces Primero que todo Vamos a analizar realmente ¿Qué es una revolución por minuto? Revolución por minuto ¿Ok? Y el nombre me lo está diciendo todo Una revolución Es decir Una vuelta Que se da en un tiempo determinado ¿Cierto? En un tiempo determinado En este caso El tiempo Mira lo que está asociado aquí Va a ser el minuto Pero yo puedo hablar De revoluciones por segundo Revoluciones por minuto Revoluciones por horas ¿Cierto? Pero lo más común es Revolución por minuto Entonces Teniendo esto claro Ahora sí vamos a hacer Nuestro ejercicio El ejercicio me dice Que 120 revoluciones por minuto Pero ya yo sé Que revoluciones No es más que Una vuelta ¿Cierto? Es decir 120 vueltas Da El objeto En este caso Puede ser un ciclista 120 vueltas En un minuto Es decir En un minuto Y eso lo vamos a empezar A multiplicar Por los diferentes factores De conversión Resulta y pasa Que yo sé Que una vuelta En cuestión de radianes Equivale a Una vuelta Lo voy a escribir En el denominador Míralo aquí Una vuelta Recuerda que siempre Tienen que estar En posiciones contrarias Para que se pueda cancelar Una vuelta Equivale a Dos Pi Radianes Eso me lo dice Mi factor de conversión Que te lo voy a escribir Por acá ¿Listo? Una vez que ya Convertí las vueltas Entonces ahora me toca Convertir los minutos Y en este caso Yo sé que un minuto Como está en el denominador Ahora me toca escribirlo En el numerador ¿Cierto? Un minuto Equivale a ¿Cuántos segundos? Un minuto Equivale a 60 segundos ¿Listo? Y a partir de aquí Ya es cuestión de Verificar que las unidades Estén correctamente Si te puedes dar cuenta Vuelta con vuelta Se cancela Minuto con minuto Se cancela Y mira que ahora Si las unidades Van a estar En lo cual Yo necesito Radianes por segundo Míralo aquí Radianes Por segundo ¿Ok? Aplicando entonces Un poquito de calculadora Por acá Yo me doy cuenta Que tengo que multiplicar 120 por 2pi Sobre 60 Y eso va a ser Equivalente a 4pi Radianes Por segundo ¿Listo? Así de sencillo Ahora bien Si tú tienes La oportunidad O si tu profesor Te lo pide Puedes convertir También eso De dejar este valor Perdón Este resultado Expresado en decimales Lo único Que tienes que hacer Es multiplicar 4 por pi Y ahí si depende Lo que te Lo que te diga Tu profesor Hay profesores Que trabajan Con un pi Que equivale A 3,14 3,15 Ya eso es cuestión Ya de calculadora Pero Esto se puede hacer Facilito Porque lo único Que hay que hacer Es en la calculadora Míralo por acá 4 por pi Eso me va a dar Exactamente 12 Bueno exactamente No porque Esto es un irracional 12.56 Lo podemos aproximar A 12.56 Radianes Por segundo Y Aquí tenemos La misma solución Pero ahora en decimales Aquí lo teníamos Expresado en función De pi Estos dos resultados Son equivalentes Esos dos resultados Son correctos Y eso es todo Lo que tiene que ver Con conversión De unidades compuestas Recuerda que realmente Lo que vamos a hacer Son varias conversiones En una sola Es decir Vamos a trabajar Con varias unidades Por eso se denominan Compuesta Y ahora sí Espero que el video Te haya gustado Si fue así Ya sabes Regálame un buen like Suscríbete Y comparte Y no siendo más Ponte a estudiar